Es una historia de amor, la que nació sin pensar La que me puso a soñar, con un idilio feliz, cantando la conocí Cupido se atravesó, y aquel flechazo nos dio, ay que feliz me sentí Es una historia de amor, la que nació sin pensar La que me puso a soñar, con un idilio feliz, cantando la conocí Cupido se atravesó, y aquel flechazo nos dio, ay que feliz me sentí Es que el amor nace así, como las olas del mar Tiene principio y no fin, como una estrella fugaz Si ella nació para mí, para mí siempre será Esa es la ley del amor Pero es que así es el amor, sin distinción de color Sin nivel de sociedad, comienza con la amistad Y cada día crece más, y se le da intensidad Esa es la ley del amor En una historia de amor, lo bello se hace real Todo se torna especial, es un romance el vivir Hay pasión con frenesí, no cuesta nada el perdón Hay comprensión entre dos, ay que bonito es así Es que el amor es así, cuando hay pareja ideal Se persigue un solo fin, aquel de amar y de amar Es algo tan natural, que no se puede explicar Esa es la ley del amor Pero es que así es el amor, no hay otra cosa mejor Cuando hay entrega total, todo es ternura y pasión Es algo espectacular, no tiene comparación Esa es la ley del amor Pero es que así es el amor, sin distinción de color Sin nivel de sociedad, comienza con la amistad Y cada día crece más, y se le da intensidad Esa es la ley del amor Pero es que así es el amor, no hay otra cosa mejor Cuando hay entrega total, todo es ternura y pasión Es algo espectacular, no tiene comparación Esa es la ley del amor Pero es que así es el amor, sin distinción de color Sin nivel de sociedad, comienza con la amistad Y cada día crece más, y se le da intensidad Esa es la ley del amor Y cada día crece más, y se le da intensidad Y cada día crece más, y se le da intensidad